Hola, ¿cómo están hermanos? Estamos aquí en Ciudad de México y es una bendición para nosotros compartir con ustedes, alguien que me ha pedido que les mande saludos, alguien que me lo está escribiendo ahí en el Facebook, Lice, no me acuerdo de todos los nombres, pero todos los que me escribieron, quiero que disfruten de la presencia de alguien que yo la he estado disfrutando, ahorita ya ha sido un regalo para nosotros. Está aquí con nosotros nuestra hermana Selinés Díaz. Fue esa idea. La verdad, súper feliz, que Dios les bendiga muchísimo. Para mí es una gran alegría tener la oportunidad de vivirle a ti de manera particular, decirte que Dios te ama muchísimo, que te dejes amar por Él, que vivas cada día como un regalo que Dios te da, y que si te gusta la música, al igual que nosotros, que la disfrutes, que la apoyes y bueno pues, y que nos acompañes a seguir llevando la palabra y el amor de Dios a través de la música. Dios te bendiga. Dios te bendiga. La porra, la porra acá. Dios te bendiga. Dios te bendiga.